La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces siento que me autoestima mengua, por la competencia vana que en el mundo hay. Comentarios arrogantes y miradas orgullosas miran, cuestionándote que alcanzaras. Si fuera por el hombre, el lienzo de mi vida hubiera sido destruido ya. Porque ellos se etiquetan a su propio juicio y no me ven como tu Señor. Soy hechura tuya, oh, 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 oh En Cristo yo fui creado, si Buenas obras he hecho desde antes Para en ellas yo caminar Soy hechura tuya, oh, oh, oh En Cristo yo fui creado, sí, buenas obras he hecho desde antes, para en ellas yo caminar. En este mundo he aprendido a creer fielmente en lo que tú has hecho en mí, porque si yo no creo en esta obra ¿quién? dime ¿quién lo hará? Comparar mi vida no tiene sentido, no, porque nunca llegaré a ser como otros, ya que a nadie los creaste es igual, sino a tu imagen completo en ti. Soy hechura tuya, en Cristo yo fui creado, sí, buenas obras he hecho desde antes, para en ellas yo caminar. Y aún dejaste espacio para mi humanidad, con errores y defectos. Que me hacen madurar, Señor quiero darte gracias, por dedicar tu tiempo, para crear mi bienestar. Gracias porque el pincel que pinta mis logros y crecimiento lo tienes tú, oh, gracias oh Dios, porque hoy entiendo que si me creaste. Es porque soy importante aquí, soy hechura tuya, oh, en Cristo yo fui creado, sí, buenas obras he hecho desde antes, para en ellas yo caminar. Y yo caminar. Aunque nadie crea en tus sueños, en las metas que tienes, déjame decirte, Él sí cree. Dios te trajo a ti, Dios te trajo a ti, Dios te trajo a este mundo, con un propósito, no dejes morir tus sueños, confía en Él, no temas o no, dilo conmigo. Soy hechura tuya, oh, en ti yo fui creado, sí, buenas obras he hecho desde antes, para en ellas, sí. Yo caminar. Yo caminar. Yo caminar. Yo caminar. Gracias por ver el video